Iron Man 3 Bueno, 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 bienvenido al canal del Body Squad Yo soy el Body Knight, el caballero Boricua Y en el día de hoy tenemos un Body Review de la película de Iron Man 3 Esta película salió para el año de 2013 Dirigida por Shane Black ¿Quién? El primer director diferente en esta franquicia Y en realidad se nota bastante que cambiaron de director Pues la película en su totalidad tiene una inconsistencia en tonos Cabe resaltar que de todas las películas, en mi opinión Esta es la película más enfocada en actos bien oscuros, tenebrosos De hecho es la primera vez que veo a Tony Stark aguantando un arma realmente Y utilizándola Y por otro lado también es la película que intenta ser lo más graciosa Para Iron Man Pero para mí esos chistes no llegaron casi nada Y es que de eso se trata en realidad esta película Y un gran problema para mí Es que la película es tan inconsistente en sus tonos Y está totalmente desbalanceada Se nota que cambiaron de director Y si ya lo que te gustaba de la primera La segunda lo trataron de replicar pero no quedó tan bien Y termina siendo olvidable como había mencionado En esta se fueron para otra dirección En donde trataban de tomar algo específico Ya sea un momento épico Ya sea algún momento de seriedad En donde las expectativas eran altas Y de repente todo eso era demolido por un momento Entre comillas gracioso Nuevamente aquí tenemos la participación de Robert Downey Jr. Como Tony Stark A Gwyneth Paltrow como Pepper Potts No cambiaron de War Machine Y nos quedamos con Don Chetle Don Chilli Don Chetle ¿Cómo se diga? ¿Estás bien chavo? Y la premisa de esta película Me llamaba muchísimo la atención Para serles honestos Cuando yo vi el trailer de Iron Man 3 Todo prometía que iba a ser la tercera entrega Y la culminación de una épica saga Contando la historia de Iron Man En contra de este grupo Que conocemos desde Iron Man 1 Que se llamaban Los 10 Anillos Y no hay que ser fanático de cómics Ni nada por el estilo Para saber que ese grupo Le había declarado de cierta forma La guerra a Tony Stark Claro en un inicio eran unos mercenarios Pero ahora se demuestra un líder En esta tercera entrega Que está controlando este grupo Y este líder se presenta como un terrorista Bueno él dice en los trailers Que él se ve como un maestro más que todo Pero ya van entendiendo la idea Y si tú ves todo esto en los trailers Que Iron Man está teniendo unas dificultades Para estar en paz Dificultades que son consecuencias de Avengers 1 Y eso quedó muy bien Como que la premisa era espectacular Iron Man envuelto Con la invasión que hubo en Nueva York No puede dormir Tiene estrés postraumático PTSD como se diga Se está volviendo salvaje Y dedica todo su enfoque A hacer más trajes de Iron Man Y termina creando una legión de trajes de Iron Man Que esa premisa está espectacular Y luego a partir de ese sufrimiento que tiene Y ese enfoque que está dedicándose Surge esta nueva amenaza Que está relacionada a ese primer grupo Que lo capturó en la primera entrega Y empieza a cometer actos terroristas Y sin dar ningún spoiler Como que uno tiene esas expectativas Y desde los mismos trailers Te va enseñando todo esto Y para la gente que son fanáticos de cómics Muchos estarían con unas expectativas altísimas Incluso hay unas tomas que se enfocan En las manos de este individuo Y se ven los 10 anillos en sus dedos Que los mismos fanáticos de cómics Que son tus fans puros Más que el público casual Ya tienen unas expectativas Y este personaje Se llama el mandarín Y tiene una gran historia en los cómics De hecho en la película No lo hacen tan parecido Lo tratan de enfocar más como un terrorista Con armas Gente que le sigue Es casi casi un alcaeda Pero que se llama el mandarín Luce medio ruso Y la gente que le servía Era de Pakistán Que la combinación está rara Pero No obstante Esa expectativa Que llevo mencionando Por un buen rato Se ve completamente desplomada Y no quiero dar ningún spoiler Pero es que no cumple Para nada Con las expectativas Miren que para aquel tiempo Yo no leía cómics Y ya yo tenía unas expectativas Para este villano Y fueron destrozadas No me quiero imaginar Los fanáticos de cómics Que tenían entonces Unas expectativas Más específicas Y esas expectativas Fueron demolidas Esta para mí Es la primera cachetada A los fanáticos Del universo cinematográfico De Marvel Y eso Que me estoy solamente Enfocando en esa situación Hay otra situación En donde vemos A un individuo Que le empieza a coger rencor A Iron Man Porque quería que le hiciera caso En una fiesta de despedida De año nuevo Y Tony estaba a punto De hacer el delicioso Con una persona Que rico Incluso yo En los zapatos de Tony Estoy en una fiesta De despedida de año Quiero pasar un buen rato Y alguien de la nada Viene a hablarme De trabajo a mí Mira no es Despedida de año Déjenme tranquilo Había otro individuo Incluso en esa fiesta Que vemos también En Iron Man 1 Y ese quedó tranquilo Este villano Fue completamente inmaduro Y si sé que hay personas así Pero esa persona Se dedicó a escalar Las cosas demasiado Y más que todo Tiene una vendetta Oye y ahora que lo pienso Siempre Iron Man En sus tres películas Tenían dos villanos principales Uno que era un villano Que le dedicaba Constantemente la guerra En público Y otro era un villano secreto Que tenía otras intenciones Erróneas Y es como que se repite La fórmula Pero lo disfrazan De otra forma Y en esta la consistencia De tonos fue horrible Sin embargo No todo es tan negativo O sea las actuaciones Fueron bastante sólidas De todos los actores El elenco sigue brillando Bastante bien Y las secuencias de acción Fueron súper buenas Más que todo entretenidas Pero como historia Y el guión per se Para mí no funcionó Más aún Esa expectativa Que yo tenía Con toda la secuencia De la película Fue demasiado decepcionante Yo recuerdo haber visto Estas escenas específicas Y lo que sentía Era asco Más que todo Me preguntaba ¿Quién rayos había dirigido Esta cosa? ¿Quién escribió esto? Se está volviendo Salva Y es que no funciona No funciona para nada Es una decepción Absoluta Más aún Tenemos varias acciones De Tony Stark Que no funcionan Para nada El tipo es súper inteligente De cuestión académica Pero parece que le hace Falta calle Y ojo Voy a dar un pequeño Spoiler Bien bobo Y es que después De varios actos De este criminal De guerra Tony viene y publica Su dirección física Y reta Al mandarín Sabiendo que Pepper Pero está en la casa Y es que ese tipo De cuestiones Me hace pensar Esto no es el Tony Stark Que yo lo conozco Desde Iron Man 1 Y si este es el Tony Stark Que vino para quedarse Pues ya yo no soy fan De Iron Man La razón por la que yo Desde Iron Man 2 No era tan fanático Una cosa es ser narciso Chistoso Lo que sea Y otra cosa es ser un idiota Ya cálmate mijo Y aparte de todo esto Le añadimos un nuevo personaje Que es como un niño Y este niño Pues se tiene la expectativa Que va a ser un Iron Lad O algo parecido En algún futuro Pero el nene Lo que hace constantemente Es ser insoportable Entonces ve a Iron Man Interactuando con ese niño Hacen hasta negocios A Iron Man le da Algunas cosas El nene le consigue Algunos recursos Y como que está Medio chévere Pero no encanta Honestamente Así lo que hizo La TVA mijo No esté chingando Más que ver esta película De nuevo Prefiero buscar en Youtube El combate final Que quedó bastante bien Ojo Eso a mi me gustó bastante Pero es lo único De la película Todo lo demás No me gustó para nada Si te creo hijo Ahora yendo Directamente a Rotten Tomatoes Iron Man 3 Tuvo un Tomato Meter De 79% Y un Audience Score De 78% Más aún Tiene un 7.1 De 10 Evaluado por 896 mil personas Tiene el arma Dura Tiene actuaciones Bastante sólidas Pero los tonos Son bien inconsistentes Dentro de la película Lo que nos mostraron En los trailers Comparado A lo que se nos dio En la película Es una cachetada La fanaticada Tanto del universo Cinematográfico Como fanático De cómics Y no sé Si es que vivo de hate Puede que para algunos Sea la película Súper entretenida Eso lo puedo entender Pero para este servidor La película de Iron Man 3 Es una bori Vete a Cebolla No lo sé Rick Parece falso Y más que todo Yo entiendo Que pueden hacer Chistes en películas Pero después de tener Una secuencia tan épica O una secuencia tan seria Zumbarla con un chiste tan bobo No mira Eso no funciona Para mí Pero bueno Eso sería todo Por el video de hoy Si les gustó el video Súmenos un like Suscríbanse para más videos Y activen la campanita Para recibir notificaciones De ellos Pueden seguirnos En todas las plataformas Como el Boris Quad Un gran besito de chef Para todos ustedes Un abrazo a todos Y nos vemos En la próxima Que si es peste a cebolla Que si No entretenida Nada